¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy es el día en el que Lady Boss cumple años, ¿sí? Tal día como hoy, hace 32 años, nacía yo, sí, Lady Boss, venía al mundo, sí, 32 años, chicos, muchos diréis ¡Oh! ¡32! ¡No puede ser! No lo aparentas, ya, no sé, es la ventaja que tenemos las chicas pequeñitas, menuditas y poca cosa que aparentamos menos y si a eso le añadís estar un poco loca, pues todavía aparentas menos bueno, yo creo que es una ventaja, según vas cumpliendo años, pero yo tenía un problema cuando era más joven y es que cuando quería entrar a las discotecas, siempre me pedían el jodido carnet, aunque yo tuviera la edad ¿Sabéis? Antes, a los 16 años se podía entrar en discotecas, ahora no lo sé, pero aún teniendo la edad, porque parecía una niña es que parecía una niña, ¿y qué le íbamos a hacer? Parecía una niña y me pedían el DNI y aunque tuviera 18 y 19 me lo seguían pidiendo, cosas de la vida pero bueno, yo creo que lo importante es tener un espíritu joven y da igual los años que cumplas porque si tú tienes una forma de pensar y no cambia y eres divertida y demás, pues yo creo que eso es lo que importa, ¿no? Yo soy muy feliz como soy y me da igual cumplir un año más y me parece bien no aparentarlos, me parece genial, sinceramente y bueno chicos, hoy vamos a hacer un especial preguntas y respuestas me habéis hecho un mogollón de preguntas, tanto en Facebook como en Twitter y obviamente no las podía elegir todas, he tenido que hacer una selección pero muchísimas gracias a todos los que os habéis tomado el tiempo para hacer una pregunta ¿vale? Haremos más adelante y a ver si tenéis suerte y sale una de las vuestras y bueno, como hoy es mi cumpleaños, me encantaría que reventarais el botón de like como si fuera vuestro regalo de cumpleaños hacia mí un like sería maravilloso, me encantaría y me haría mucha ilusión al igual que si me felicitáis tanto en el vídeo como en Twitter o si me hacéis algún dibujito o cualquier cosa, cualquier detalle que no cueste dinero, ya sabéis que no me gusta que os gastéis dinero cuando os veo en eventos que os gastéis dinero y me regaléis cosas no me gusta nada, prefiero que hagáis algo manual, algo que os lleve tiempo lo valore mucho más que si compráis algo y bueno, pues nada, creo que es el momento de empezar con las preguntas Primera pregunta Bueno, pues en España hay muchos sitios que todavía no he visitado y una de las zonas donde no he estado todavía es en el norte lo más en el norte que he estado ha sido en Zamora así que todavía me queda mucho norte por ver quiero estar por la, me gustaría estar por la zona de Asturias o por Galicia aquello es muy diferente a esto la vegetación es todo mucho más verde que por aquí me apetecería muchísimo pegarme unas vacaciones por aquella zona y si fuera fuera de España, fuera de España ahora estoy un poco emperrada en volver a Londres porque no estuve en Londres exactamente estuve solamente un día, estuve en Windsor para un evento de Battleborn, de un videojuego un pueblo muy bonito, de hecho me gustó mucho pero no he estado en Londres ciudad y me gustaría volver para visitar aquella ciudad porque tiene que molar mucho La siguiente pregunta es de ND de Supermoo después de estos años en Youtube ¿has logrado vencer tu miedo a hablar en público? ¿me felicitas por mi cumple? pues claro que te felicito Supermoo muchísimas felicidades no sé cuándo cumples pero seguramente es antes de este día así que bueno, felicidades espero que lo hayas pasado muy bien el día de tu cumpleaños y bueno, sí se me ha quitado bastante el miedo a hablar en público no es que se te elimine del todo al menos en mi caso en algunos momentos puedo llegar a ponerme un poco nerviosa y a veces incluso me equivoco no digo lo que quería decir me pasa también ahora delante de la cámara algunas veces tengo que cortar y decir ¿qué cojones he dicho? ¿me he equivocado? sí, te pones un poco nervioso y no sé, yo creo que es normal hay gente que a lo mejor se le elimina del todo ese miedo a mí en algunas ocasiones todavía me queda pero por supuesto que ha cambiado muchísimo desde hace tres años hasta ahora totalmente vamos a continuar por una pregunta que me han hecho por Facebook Brian Aguilar ¿qué harías si fuera tu último día de vida? saludos pues si fuera mi último día de vida seguramente quisiera estar con todos mis seres queridos seguro o sea, no lo dudo ni un instante pues con mi familia con mis padres con mi hermano y con mi gata Akira por supuesto porque es una de las cosas que más amo que más quiero en este mundo y me hace muy feliz está aquí ahora durmiendo conmigo siempre le gusta mucho dormir aquí en mi cama bueno, y en mi silla pero cuando estoy trabajando pues obviamente no puede estar en mi silla y se pone en la cama y la verdad es que sí seguramente me pasaría todo el día con mis seres queridos otra preguntita de Facebook de Roberto Castillo ¿qué pensarías del maltrato animal? un saludote bueno, en este caso será ¿qué pensaría más bien? ¿qué pienso del maltrato animal? bueno, muchos me conocéis me veis por Twitter que pues colaboro compartiendo adopciones de gatitos sobre todo para perros también perros que han dejado en la calle o gatitos que han dejado en la calle siempre pues intento compartirlo para ver si alguien pues tiene la buena voluntad de adoptar uno de estos animales yo he sido defensora de la naturaleza toda mi vida desde que tengo uso de razón amo a los animales amo el medio ambiente amo la naturaleza y por supuesto estoy totalmente en contra del maltrato animal os podéis imaginar cualquier cosa pues como los toros no me gustan nada las corridas de toros no me gusta nada cómo se tratan a los animales a veces cuando los van a vender no me gusta que estén enjaulados no me gusta la venta de animales no estoy muy de acuerdo con la venta de animales aunque entiendo con matices ¿vale? pero creo que no lo voy a explicar en este vídeo no me gustan los circos donde hay animales porque más o menos sé lo que hay detrás de todo ello y no es nada bueno no me gusta nada que se compren animales exóticos animales que no viven en su que no están en su hábitat natural que los sacas de su hábitat natural para tenerlos en otro lugar donde no están acostumbrados a estar y enjaulados no me gusta la verdad no lo apruebo para nada y sobre todo no apruebo el maltrato animal ni ningún tipo de maltrato maltrato a personas por supuesto tampoco odio a la gente que se dedica a maltratar a personas ya sean niños mujeres hombres me da exactamente igual la siguiente pregunta es de Francisco J. Ruiz o Cisco para los amigos ¿eres más del retro o del moderno? bueno me habla de videojuegos supongo así que bueno digamos que soy de esas personas que se adaptan al momento me gustan mucho las cosas de antes los videojuegos que yo jugaba cuando era más pequeña pero digamos que me gustan pero los de ahora también me pueden llegar a gustar mucho es decir yo me voy adaptando con el tiempo y soy capaz de de disfrutar de los juegos de antes tanto como los juegos de ahora aunque si es cierto que soy un poco más me cuesta un poco más jugar ahora juegos de antes no sé por qué es como que me he acostumbrado a las mecánicas de ahora y ahora los de antes me cuestan por ejemplo te voy a poner un ejemplo Metal Gear Solid 2 que tampoco tiene tanto tiempo pero sabes que las mecánicas han cambiado bastante el tema de las cámaras y los controles pues ahora me cuesta mucho jugar ese juego al igual que los survival horror de antes también me cuestan mucho más y eso que no son juegos muy retro no son retro realmente pero es por poner un ejemplo para que lo entiendas pero vaya que lo dicho yo me voy amoldando a lo que va saliendo nuevo y no sé me gustan ambas cosas la siguiente pregunta es de Diana Alarcón ¿cuál ha sido la cosa más idiota que has hecho? algo que ahora recuerdes y digas madre mía pero que estaba pensando te deseo un feliz día en tu cumpleaños yo estaré de manteles largos el 19 y si lees esto me gustaría que me mandaras un saludo bueno pues un saludo para Diana y me ha sorprendido eso de manteles largos porque eso aquí no sé de qué país serás pero eso aquí en España no se suele utilizar lo he estado buscando y creo que es como estar un día de celebración o algo así me ha parecido curioso y bueno sobre la pregunta ¿cuál ha sido la cosa más idiota que has hecho? pues la verdad es que recuerdo una que fue bastante estúpida y creo que ya la he comentado en algún vídeo tenía unos 15 años tendría 14-15 años aproximadamente y estábamos de acampada en el campo de una amiga durante Semana Santa íbamos a estar tres noches y por alguna razón la tercera noche ese día sus padres dijeron que no podíamos quedarnos allí así que una de mis amigas se le ocurrió la maravillosa idea de irnos a un lugar que es una es una fuente es un lavadero que está un poco apartado del pueblo donde yo vivo y meternos allí esa noche hacernos nuestros cubatillas porque llevábamos un poco de alcohol sí en esa época pues bebíamos alcohol desgraciadamente y luego después de eso acercarnos al campo de otros amigos donde habían unas amigas nuestras ¿vale? bueno pues fue una horrible idea porque pensad un poco niñas de 14-15 años solas por en medio del monte prácticamente por donde no hay nadie no había gente y ¿qué podría haber pasado esa noche? pues no lo sé pero muchas cosas el caso es que alguien le sopló le llegó el soplo al padre de una de las chicas que venía conmigo y su padre y el mío fueron a buscarnos y nos encontraron allí y fue bastante traumático ¿vale? sí fue traumático pero bueno me mereció el castigo que me dieron porque fue muy inconsciente lo que hicimos y la verdad es que ahora lo pienso y digo ¿en qué cojones estaba pensando para hacer algo así? siguiente pregunta es de Club de Fans Lady bueno este es Pedro que yo lo conozco si pudieras tener la oportunidad de que se te mostrase tu muerte ¿aceptarías verla o no? no ni de coña o sea ni de coña ¿a quién le gustaría ver su propia muerte? ¿y para qué? es decir ¿para qué? ¿para intentar cambiarla? no a mí no me gusta saber lo que va a pasar es decir no me gustan los spoilers no sé algunos lo sabéis que odio los spoilers tanto en películas como en videojuegos como en series odio los spoilers en mi vida también los odio la siguiente pregunta es de Rosalía Castillo de tu canal de piano ¿cuáles han sido las tres canciones que más te costaron trabajo hacer y cuál se te facilitó? pues muy probablemente de las más difíciles serían el tema que hice de Gears of War el tema principal de Gears of War fue sin duda el más difícil seguido de Tozanar Khan de Final Fantasy X y luego diría no estoy muy segura ahora mismo de cuál pero la primera que tengo en mi canal el primer cover que tengo en mi canal el de Debbie May Cry 3 también cuesta bastante y además me gustó mucho como me quedó podríamos decir que ese también es de los más complicados que tengo y el más fácil diría que las dos los dos temas que hice de The Walking Dead que uno es la intro y luego otra canción aparte lo hice junto que se lo dediqué a un youtuber a Héctor El Crack esas me costaron menos creo que digamos que de las que menos me ha costado la siguiente pregunta es de Agustina Rosas ¿por qué te gusta grabar? ¿eres homofóbica? ¿tienes novio? saludos desde Argentina pues un saludito Agustina primera pregunta es ¿por qué me gusta grabar? pues supongo que me gusta grabar porque me gusta compartir las sensaciones y lo que vivo jugando cada videojuego es decir cada persona actúa de una manera cuando juega y me gusta poder compartir eso ¿no? y me gusta mucho hacer broma cuando estoy jugando bromear quejarme así de forma bromista todo eso me gusta y me gusta compartirlo con otra gente y que pueda divertirse supongo que ese es el motivo principal de por qué me gusta grabar la segunda pregunta es si soy homofóbica o sea si soy homófoba no para nada de hecho he tenido amigos gays desde la escuela he tenido compañeros de trabajo gays compañeros de clase lesbianas también y gays y no he tenido nunca ningún tipo de problema con ellos me llevo genial siempre me he llevado muy bien de hecho mejor que con algunas amigas nunca he tenido problemas y me es totalmente indiferente el gusto que tenga cada uno o sea eso para mí no va a repercutir en nada en una amistad o en que me pueda llevar bien con una persona y sobre si tengo novio no no tengo novio lo he hecho en bastantes ocasiones llevo bastante tiempo sin novio y sigo sin él y tampoco estoy interesada la siguiente pregunta es de mirmidonia como soy tu hermana prima de tu hermano cuando me vas a dar un sobrino uff creo que me he liado vale para que lo entendáis si se ha liado es mi cuñada es la pareja de mi hermano vale para que lo entendáis y cuando te voy a dar un sobrino bueno pues no sé como no venga Jesucristo y me dé uno o me haga un in vitro la verdad es que la cosa está muy difícil yo creo que mejor que me des un sobrino tú que lo tenéis más fácil ¿no crees? la siguiente pregunta es de Francisco Sepúlveda ¿algún día pensaste en ser una youtuber y tener tantos subs que te valoran? saludos un saludito Francisco la verdad es que nunca pensé en ser youtuber no sabía ni lo que era ser youtuber yo empecé con un canal de piano subiendo covers de piano porque me gustaba grabarme tocando el piano y de hecho en esa época solamente veía vídeos de otros pianistas y de músicos y de de loulogio ¿vale? las paridas que hacía loulogio antes que me gustaban mucho y conocí a un chaval a un colega que me explicó que haciendo vídeos en youtube podías ganar dinero y dije ¿qué me estás contando? entonces ahí ya empecé a conocer a Rubius a Sariña a Willyrex y toda la trooper y dije hostia pues como mola y me dijo este chaval oye ¿por qué no te animas a hacer vídeos que a ti que te gustan tanto los videojuegos que eres divertida y tal y la verdad es que me daba mucho palo porque yo no estaba acostumbrada a hablar delante de la cámara me daba mucho palo pero bueno al final me puse con ello y bueno pues aquí estoy después de más de tres años aquí sigo ¿me puedo considerar youtuber? sí trabajo en youtube aunque ya os digo es muy difícil ganar dinero en youtube es auténticamente difícil y no se lo recomiendo a nadie a no ser que sea algo que te gusta mucho y no tengas otras opciones y por supuesto nunca pensé que llegaría a tener más de 350.000 subs como somos ahora en el canal es una auténtica pasada de hecho cuando empecé nunca piensas ni siquiera que vayas a tener mil así que imagínate pensar en tener más de 300.000 no no lo piensas para nada y estoy muy agradecida chicos de verdad sé que hay mucha gente que ha pasado por aquí sigue suscrita y no ve los vídeos pero en algún momento los ha visto y para mí eso es muy especial y significa mucho para mí así que muchísimas gracias a todos los que seguís por aquí sobre todo siguiente pregunta es de Carlitros ¿qué te hace preferir el Xbox One sobre Playstation 4? bueno eso no es del todo cierto porque hay algunas cosas que me gustan más en la Play y hay otras cosas que me gustan más en la One por ejemplo los mandos me gustan ambos aunque prefiero el de la One porque el de la Play pues me hace un poco daño el stick cuando tengo que correr luego por ejemplo el Dashboard prefiero el de la Play 4 porque es más sencillo es más intuitivo que el de Xbox One que es un poco más complicado pero a la hora de jugar prefiero la One porque estoy más acostumbrada pues he estado jugando más de 8 años en la 360 en la Xbox 360 y estoy más acostumbrada y tengo a todos mis colegas ahí así que pues prefiero jugar en la One la siguiente pregunta es de Wizard mi colega Wizard si pudieras pedir tres deseos ¿cuáles serían? explicándolos con algún detalle que los hiciera especiales pues al tener solo tres deseos tendría que pensármelo muy bien así que bueno voy a pensar un poco en toda la humanidad ¿vale? sí el primer deseo sería eliminar a toda la escoria humana del planeta así solamente haciendo así eliminaría toda la escoria humana ¿sabéis lo que es escoria humana? ¿no? pues toda la gente que hace daño a otras personas a otros animales en fin gente que se aprovecha y que hace daño a los demás o animales también ¿vale? toda esa gente desaparecería del planeta el segundo el segundo mi segundo deseo sería que obviamente no lo vamos a arreglar porque los humanos tendemos a hacer cosas malas porque somos así lo llevamos en los genes entonces el segundo deseo sería cada persona que quiera hacer daño a otra persona o animal directamente desaparecería del planeta es decir imagínate que yo voy a mi gata y voy a yo que sé a retorcerle el cuello que mal suena tío o sea bueno imaginaoslo en el momento que yo voy a hacerlo desaparecería del planeta estaría guapo ¿eh? y el tercero pues voy a pensar un poco en mí me voy a dar un caprichito y me gustaría tener un piano de cola sí un piano de cola para poder tocar mis melodías mientras el mundo está en paz la siguiente pregunta es de Esteban Cortés ya hice mi pregunta pero la quiero hacer de nuevo ¿a qué edad tuviste tu primer novio? saludos desde México bueno preguntas salseante un saludo Esteban pues mi primer novio no es novio sino noviete fue a los 15 años no lo voy a llamar novio eso era un noviete sin más fue a los 15 años y mi primer novio de verdad fue a los 21 la siguiente pregunta es de Doughty ¿y si existiesen los gatos superhéroes? pues si existiesen los gatos superhéroes mi gata Akira sería uno seguro bueno más bien sería una villana sí Teresa Méndez pregunta ¿asignatura que más odiabas? pues sin duda la asignatura que más odiaba era matemáticas sí y no en el colegio porque en el colegio se me daba muy bien fue cuando pasé al instituto en tercero de ESO empecé a odiarlas a muerte y no conseguí aprobar ni un maldito trimestre siguiente y última pregunta es de José ¿cuál es el primer videojuego que recuerdas haber jugado y cuál fue tu primer sistema ordenador o consola? pues empecemos por el primer sistema fue un ordenador un 286 de IBM en MS-2 mi padre era informático y bueno trabajaba con estas máquinas y pues compró uno en los años 90 en 1990 y el primer juego que jugué lo tengo todavía lo conservo en disquete es el de las tortugas ninja que es un BT map que me encantaba además lo jugaba muchísimo en las recreativas era una auténtica pasada y lo recuerdo pues la verdad con mucho cariño y sí fue cuando tenía unos 6 añitos aproximadamente pues aquí termina el especial cumpleaños de preguntas y respuestas muchísimas gracias a todos los que habéis hecho preguntas a todos los que habéis estado viendo este vídeo a todos los que me habéis apoyado a todos los que me veis de vez en cuando a todos los que habéis estado aquí pero ya no estáis de verdad muchísimas gracias a todos ya llevo más de 3 años aquí estoy contenta estoy muy contenta de poder trabajar en esto y de poder hacer feliz a personas y hacer que gente se pueda divertir un ratito y bueno un año más seguiremos por aquí dando guerra no sé cuánto tiempo más pero seguramente que mucho más y nada muchísimas gracias de nuevo a todos de verdad aquí un besazo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao un saludo Gracias por ver el video.